¿Cuál es la decisión de la industria molinera de suspender las compras por el artigo preso que decretó con la Nación? Pues realmente muy grave porque a medida de las políticas que toma el gobierno tan inacertadas ante la problemática de nosotros, Rosa Rosalba especialmente, nos vemos más afectados que solamente la base y nos vemos una solución clara ante el gobierno de que también este precio en los cuales a fondo a nosotros nos favorece, pero la industria molinera no nos favorece a ese precio por los motivos de los TLCs, motivos del contrabando, entonces en este motivo a nosotros no nos conviene también tener nuestra producción en los cuales no tenemos a dónde ir a ganar, a vender, porque la empresa no lo está comprando. Entonces ahí hay el gran detalle que el gobierno nos tiene como una pelota de caucho, nos lo rebota la industria molinera y después vuelve otra vez hacia el gobierno y nos dan una solución de fondo, que es lo que necesitamos acá, una solución de fondo que nos va a dar si el gobierno, nos va a subsidiar, nos va a bajar los costes de insumo o por qué vamos a hacer, porque en este momento así como estamos en la costa de hacer nuestra nueva pérdida, todas las entidades que nos están embargando, estamos perdiendo nuestro pedo, nuestra casa, nuestros tractores que nos conceden con el suelo de nuestra pérdida, de nuestra pérdida y estamos acabando, porque en nuestra misma pérdida, toda la entidad de bancaria. ¿Ustedes estarían dispuestos a que el gobierno replanteara ese precio y contarle que a ustedes les compren la cosecha de un dinero? O sea, ¿pese a que el gobierno es que tiene que pagar el dinero, es preferible que lo baje o que la industria, contrario a que la industria, pues, cede y no cumple esos precios? No es a que lo baje, porque el gobierno decretó y hay una constitución política en la cual se debe hacer un gobierno, en la cual el gobierno nacional debe poner en cintura lo que es la industria molinera, con los cuales siempre los peruanos somos nosotros los agricultores. Le he de dedicar al gobierno de que si la industria molinera no nos puede pagar a ese precio, busquemos una manera de chuchillo sobre el peso. Si el precio mundial o la bolsa está a 80.000 pesos y nosotros no podemos conducir a ese precio, que entre ahí era jugar lo que se le ha propuesto el gobierno, es que no subsidie esos 40.000 pesos, para que la empresa nos pague nosotros los 80.000 pesos, pero que el gobierno no subsidie esos 40.000 pesos. El impacto que en el municipio de San Juan, ¿cuántos productores están afectando por esta decisión? ¿Cuántos han embarcado? ¿Por qué no sé en el que los bancos le están visitando las cortes de las fincas? Pues aquí habemos directamente familias, más de 2.500 familias arroceras en las cuales vivimos y este pueblo es netamente agropecuario y arrocero, por lo cual ya habita la arrocera. Y de ahí estamos con la gran promesión sobre esta economía que tenemos que consumir las respuestas claras contra el gobierno. Sé que hemos estado en Bogotá hablando, dialogando, pero no nos tienen unas respuestas claras. De hoy a mañana tenemos, hay unos amigos allá en Bogotá reunidos esperando noticias de Ecuador y como el ministro de Agricultura y el señor presidente que se nos ha comprometido a dar una solución seria y concreta sobre esto. Sobre las deudas, el problema es que habemos ya más de mil familias que están embargadas, aunque el gobierno ha dicho que han parado la, 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 el barrio, pero ha sido mentira. Nos han seguido embargando los predios porque la aprobación de ellos, pero el ganamiento de la pañácula no nos da el punto de que viene para poder pagar nuestro tabla y sigue la empresa privada, sigue los murinos, sigue toda la empresa embargando los predios y asustando a todos los idénticos a dónde vamos a llegar. Si no tenemos un respaldo, la empresa boliviana no tenemos un respaldo del gobierno nacional, que es que vamos a hacer nosotros los agricultores. O si nos va a tocar de entrada demandar al gobierno nacional a ver que nos entendíse porque está acabando con la seguridad alimentaria que nosotros como roceros no aceptamos, porque en el país nosotros somos 13.500 roceros a nivel nacional. Y estamos en el segundo regrón después del maíz, de la producción nacional y de la economía de este país que es el rocero.